Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros la red de tráfico Adsterra. Si necesitas tráfico, amigo marketer, para tus ofertas de CPA o de afiliados, pero mayormente CPA, necesitas Adsterra. Adsterra es una red de tráfico que te va a solucionar casi todos tus problemas de tráfico. Tiene una oferta súper amplia, ahora la vamos a ver, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace en la descripción. Adsterra es una empresa súper sólida que tiene muchísimos años en el mercado, súper amigable con nosotros como anunciantes. Si tú estás en el ámbito del CPA, del CPA marketing, créeme que Adsterra es una de las mejores opciones que tienes para conseguir tráfico a casi todas las ofertas. Casi todas las ofertas son bienvenidas en casi todas las verticales, ahora la vamos a ver por dentro, no te preocupes. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es Adsterra, en este caso nosotros vamos a trabajar como advertisers, como compradores de tráfico. Vamos a comprar tráfico a la red Adsterra. También puede ser Publisher, pero ese lo veremos otro día. Hoy nos vamos a centrar en los advertisers. Vamos a comprar tráfico. Mira, se fundó hace mucho tiempo, casi 10 años y sin él casi hace 10 años. Trabaja con un montón de geos, tiene un montón de partners. Estas son las principales ventajas. Mira, si tú lo ves en inglés es tan fácil como ponerlo en español. En mi caso yo tengo Translate to Spanish, mis anunciantes. Es una poderosa plataforma publicitaria para marcas, agencias, marketers individuales, compradores de medios, es decir, media buyers, tiene más de 20 configuraciones, puedes usar modelos distintos como CPM, es decir, coste por mil, coste por clic, coste por acción y además tiene un tráfico de super alta calidad con más de 20.000 editores directos, es decir, que no revende el tráfico todo propio, no es un revendedor y tú puedes aprovecharte de eso. El tráfico genuino, el formato de anuncios robustos con un CTR muy alto, soporte de clase A y gerentes expertos. Luego tienes más información si quieres. Eso es para los anunciantes. También tiene editores y afiliados, pero insisto, hoy nos vamos a centrar en la parte de anunciantes, nosotros como compradores de tráfico. Ahí estamos, mira, Popander, Social Bar, Inpage Push, Native Banners, Video Apps y Banners. Me voy a ir a Advertisers y le voy a poner beneficios, aunque ya los hemos visto, mira, más de 18.000 publishers, un billón de impresiones, un billón de impresiones por día, 20 filtros de targeting, una pasada, súper, súper buena. Es una plataforma Selser, es decir, nosotros vamos a crearnos nuestras campañas solitos y volvemos a los formatos. Quiero ver el Adformance, ¿ves Adformance? Quiero que veas esto, Popanders. Esto es el Popander. ¿Has visto cómo ha salido esto aquí? Es el Popander. Y luego el Mobile, míralo, sale por aquí. ¿Lo ves? Está aquí, Mobile. Eso es el Popander. Cuando tú oyes en las campañas de Pops o de Pop, es esto. Poner detrás, aquí sale un Popup por ahí y luego aquí sale un Pop aquí, chiquitín. Luego está el Social Bar. Esta es mi favorita. Además, es única. La están teniendo ellos solamente y es muy, muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre el Push Traffic y el Social Bar? Bueno, el Push necesita que el usuario se suscriba. Se tiene que suscribir. Sin embargo, con el Social Bar no tienen que suscribirse. Van directamente al anuncio que tú les estás poniendo. Y dentro de Social Bar, voy a poner el Desktop. Dentro de Social Bar tenemos este formato que es el In Page. Es decir, dentro de la página, ¿lo ves? El Custom Widget, ¿ves? Aparece por aquí. Atentos, esto está dando muy buen resultado. El Custom Widget, muy, muy buen resultado. Viene el Icon Notification que también me gusta mucho. Pero me gusta más para formatos móviles que para formatos de escritorio. Y luego el Interstitial. Este también está dando muy, muy buenos resultados. En Mobile, lo mismo, ¿ves? Ahí, grandote. El Icon aparece aquí. ¿Ves? Aquí se ve súper chulo. El Custom Widget que me encanta, me gusta muchísimo. Y el In Page Push. Cualquiera de estos a mí me gusta un montón. Insisto, el Social Bar no es un Push Notification. Es completamente diferente. El estilo es el mismo, pero no es la misma funcionalidad. Tienes Nativo, ¿ves? El Desktop. Aquí pondrían tu anuncio. Y en Mobile, ¿ves? Aquí lo pondrían. Como ves, es muy parecido. Lleva todo el estilo del editor. Tiene Video Ads también. Ahí tienes un formato vídeo. También en formato Mobile. Ahí está. Y los Banners de toda la vida. El Banner estático. Este Banner que dice Simor. Ese es el Banner. Y este es el Banner. Son las principales campañas que tiene. Tiene otros formatos de tráfico disponibles para ti. Tiene los modelos de precios. ¿Ves? Estos son los modelos. CPM. Es decir, coste por mil impresiones. Tienes el CPL que es coste por lead. Tienes el CPC que es coste por click. No es lo mismo este que este. Este es más baratito y este es bastante más caro. El coste por adquisición y el coste por instalación. Son diferentes modelos de impresiones que te van a dar un profit u otro. Lo ves aquí te lo dan bien explicado. CPA que es coste por adquisición, coste por click, coste por mil. Y ojo que tiene las top verticales. Que esto es súper, súper bueno. Porque te dicen qué verticales están funcionando con su tráfico para que tú no pierdas tiempo ni dinero. Aquí por ejemplo te dicen que el CPA, las top verticales para este modelo es las VPNs y las utilities, el pin submit y los sweet takes. ¿Y en qué tipo de formato? En el formato popander, en social bar y en push ads. ¿Ves? Aquí están los dos push ads y social bar. Y luego coste por click. ¿Qué funciona mejor? Aplicaciones para móviles, juegos, utilidades y software y suscripciones. ¿En qué formato? Popander, push o nativo. Luego el CPM que es el coste por mil. Y las verticales para el CPM son finance, financiero y commerce. ¿En qué formato? Social, popander, native y banner. Ahora que entra a la plataforma vamos a ver un ejemplo de alguno de ellos para que tú veas cómo es muy sencillo utilizarlos. Tienen un estimador de tráfico. Esto a mí me pareció súper bueno, súper bueno. Porque te permite llevar el ritmo de tu campaña. No es solamente poner un montón de dinero en una campaña, sino marcar el ritmo de esa campaña. Ahora lo veremos más adelante. Te protege de tu presupuesto. Puedes comprar tráfico vía RTV. Tiene un montón de cosas más, pero vamos a verlo por dentro. Si no, el video se va a hacer muy, muy largo. Darse de alta es increíblemente fácil. Te vas a Advertisers. Asegúrate que estás en la parte de Advertisers. Y le das a Sign Up. Click en Sign Up. Como Advertiser. Como compradores de tráfico. Vamos a comprar tráfico. Le damos click a Get Starter. Mira, conviértete en un anunciante de Adsterra. Si quieres comprar tráfico para tus ofertas, completa el registro y confirma tu email para ir adelante. Nuestro departamento de soporte te contactará para aprobar tu cuenta tan pronto como sea posible. Pones el login. El login es como tú quieres entrar. El nombre que tú vas a querer. El password. El nombre tuyo. Tu email. Tu forma de contacto. Ya sea Skype, ICQ, Yaver, Telegram, Facebook, Whatsapp, WeChat, Instagram, Twitter. La forma de contacto que tú quieras. Es importante que la pongas. Ponla porque te van a contactar simplemente para darte acceso más rápido. Si eliges, por ejemplo, Telegram, que es la mía, yo le pongo arroba, Betty Romerito, porque esa soy yo en Telegram. Luego, el tipo. Eres un direct advertiser, eres un media buyer, eres una agencia, eres una red o eres una CPA. Nosotros somos, o en todo caso, un media buyer. ¿Qué modelo vamos a preferir? Ojo que tú puedes elegir cualquiera. Aquí simplemente te lo ponen para saber más o menos qué ofrecerte. En mi caso vamos a poner un CPM, que es coste por mil. Y como escuchaste acerca de nosotros, hombre, hombre. Aquí le pones Betty Romerito. Sin más. Importante que lo pongas. Listo. Aceptas y le das a Sign Up. Eso es todo. Yo, desde luego, me he creado una cuenta para hacer este video. No es mi cuenta de gasto real. Es una cuenta nueva. La verás en ceros. Y no verás las campañas. Está claro. Bueno, me voy a meter a mi cuenta. Es esta. Betty Romerito. Balance ceros. Porque, como te he dicho, es una cuenta completamente limpia. Así entras. ¿Ves? Le vamos a dar clic aquí. Cómo empezar a tener tráfico. Y es esta parte. Te dicen los formatos que tienes. Todos estos para que tú los vayas conociendo. Tú cómo hacer tu primer campaña. Cómo gestionar tu primer campaña. Te dan el postback settings. Ojo, porque esto es importante para todos los que usamos Vmob, Volume, CPA Lab, lo que sea. Es muy fácil poner el postback. Sobre todo con Vmob. Es súper, súper fácil. Y ellos te lo explican paso a paso. Luego viene. Tienen freebies y bonuses. Entonces, la configuración de la campaña. Los consejos para empezar. Consejos útiles para que explote tu tráfico. Y tips para las verticales en especial. Bueno, me voy a ir aquí. Y fíjate que vienen todas estas cosas. Importante. Offer whitelist. Voy a darle clic a Offer whitelist. Y aquí, marketer, atento. Porque vas a tener una ventaja súper grande. Te van a decir qué ofertas están funcionando mejor. En qué países. Con qué formato. En su red de tráfico. Es decir, si yo quiero correr una oferta de adblocking. Puedo correrla en escritorio. En Alemania. En estos dispositivos. Y me va a ir bien. Porque ellos han comprobado que este tipo de oferta. Para este tipo de país. En este tipo de dispositivo. Va súper bien. Vamos a poner un previo. Mira. Este tipo. Súper buena. Esta es muy, muy buena. Está en alemán. Y aquí, tú puedes ir a una red BCPA. Por ejemplo, Max Bounty. Me voy a Max Bounty. Yo ya estoy dentro de Max Bounty. Y aquí, yo voy a buscar en Browse. Voy a buscar ofertas de bloqueadores. Si no lo encontramos en Max Bounty. Te puedes ir a. ¿Ves? Offer Vault. Offer Vault. Y aquí puedes buscar bloqueadores. Mira. Por ejemplo, esta. De Block Advertising. Aquí. Está muy bien. Mobile Advertising. Y está en Ad Swapper. Y pagan 5.60. En 6 países. Tú te das de alta en Ad Swapper. Que es una red de CPA. Pides que te habiliten esta oferta. Y la corres. En Adsterra. Porque va a funcionar. Aquí ya lo han probado. Va a funcionar. Luego está el Base Play. Por ejemplo. Que es de suscripciones. Para móviles. Para Sudáfrica. En Android. Y puedes ver el previo. Y fíjate que te van dando también las landings. Puedes crear tus prelandings así. Y correr las ofertas ya con lo que te están dando. A mí esta parte se me hizo súper, súper buena. Porque te dan muchísimas pistas. De lo que está funcionando en su red de tráfico. Para que tú no pierdas tiempo buscando y probando y testeando. Te dicen. Oye. Prueba estas que son las que nos están funcionando. Esta es una de las cosas que más me gusta de Adsterra. Más cositas. La gráfica de tráfico. Fíjate. Aquí están. Lo que tú tienes. De tráfico. Lo que está recomendado pagar en CPM. Coste por mil. Coste por mil. Tienen mucho tráfico para India. Para Indonesia. Brasil. Estados Unidos. Turquía. México. Mira México también está muy bien. 0.98. No es de los más baratos. Pero oye. Está muy bien. 0.6. Baratito para Egipto. Filipinas. En fin. Tienes un montón de países. Para todas partes. Tú tienes tráfico. De sobra. Para casi todos los países. Mira. Esto es en Popander. Pero por ejemplo. Yo que quiero Social Bar. Porque me encanta el Social Bar. Y lo quiero en Mainstream. No adulto. Sino en Mainstream. Sin adulto. Y la quiero por ejemplo. Para Android. Tengo un montón. Y mira el precio. Ha bajado. Han bajado los precios. Para México. 0.39. Lo cual está genial. Por ejemplo. Si yo le voy a. Voy a crear una campaña. Guiándome. Por el Offer Wild List. Me voy a ir a un bloqueador. Adblocking. Por ejemplo. Para Alemania. Me voy a Offer Ball. Y voy a ver si hay alguno de Alemania. Este mira. Es global. Aunque los Top Geo son para Estados Unidos. D. Aquí está. Entonces. Esta me sirve. ¿Ves? Es este bloqueador de tráfico. 10 dólares fijo. Esta es la landing que tienen. Pero yo. Voy a usar una prelanding. Siempre te sugiero. Que uses prelandings. Vale. ¿Qué prelanding voy a usar? Pues esta que tengo aquí. Esta va a ser mi prelanding. Vale. Bla bla bla. Recomendado. Voy a estar ahí mi prelanding. Listo. Entonces me voy aquí. A campañas. Campañas. Crear campañas. Y vas a ver que sencillo es crear una campaña. Campaña. El nombre de mi campaña. Lo voy a poner. Adblock. Adblock. De. Yo como les pongo fecha. Pues voy a poner. Febrero. Por ejemplo. ¿Qué tipo de tráfico? Le voy a poner ahí. Todo el tipo de conexiones. CPM. Y le voy a poner. Social bar. Social bar. Mainstream. Esta. Nada más. Y me va a pedir la landing. La URL de la landing. Bueno. Pues yo como voy a usar esta. Y la tengo ahora mismo. En mi ordenador. Pues vamos a ponerle. HTTP. Please. Me quiero medito. Punto com. Aunque tú aquí le vas a poner. Lo que es. La URL real. Y aquí te dicen. Que puedes poner. Este tipo de cositas. El placeholder. Banner. O lo que sea. El place ID. Esto. El placement. Así lo voy a poner. Tal cual. Control C. Slash. Esto. Es para el tracker. Vamos a suponer. Que yo lo tengo con BIMO. Y ahí lo pongo. ¿Qué dispositivos? Móviles. Lo quiero en móviles. Y tablets. Puedo poner imágenes. De mi landing. O no. El país. En este caso. Va a ser Alemania. Germany. Y fíjate. Cómo me ponen. El precio. Aquí me ponen. La estimación del precio. Me dicen. Que me lo recomiendan. 0.74. Bueno. Pues yo lo voy a poner. En 0.74. 0.74. Y cuando hago esto. Me van a. Me van a poner aquí. El volumen esperado. Para este país. De. Impresiones diarias. El volumen esperado. Con este precio. Son. 3.4.6. Ojo. Yo no quiero tener. Todas estas impresiones. Por día. Por día. Yo quiero ir más lento. ¿Qué voy a hacer? Bajar la puja. Lo voy a poner a 0.40. Por ejemplo. Y pagando 0.40. ¿Qué puedo esperar de volúmenes? 81.000 impresiones diarias. No quiero 80.000. Quiero testear. Quiero simplemente 20.000. Pues le bajo aquí. A 30. Por ejemplo. Y con 30. Son 55.000. Y así. Tú ya puedes ir midiendo. El tráfico. Que tú quieres recibir. Con el precio. De las impresiones. De 53.000. Bueno. Lo voy a dejar a 0.20. Lo cual. Quiere decir. Que me va a salir a 2 dólares. Por cada mil impresiones. Y. Luego. Le doy al add. ¿Ves? Ya está ahí. Y vienen las creatividades. Te dice. Mira cómo funciona el social. El social bar. En este post. Bueno. Yo como ya sé cómo funciona. Voy a utilizar. El custom widget. ¿Ves? El custom widget. Que es este. Que sale por aquí. Viene. El skin. Puedo seleccionar el skin. Que es un action button. ¿Ves? Te ponen los modelitos. El flat. ¿Ves? Este. Social box. Este es el que yo voy a usar. Porque es el que me gusta. Y luego vienen las creatividades. En blanco. O en negro. Mira. Lo vamos a dejar en negro. Que se ve más importante. Título. Y vamos a ponerle. Como está en alemán. Pues vamos a simularlo. Porque yo no sé alemán. Y vamos a ponerle ahí. No more ads. Mira. ¿Ves? Aquí dice. No more ads. Y luego la descripción. Feel the freedom. Give. Have. All the control. Siente la libertad que te da tener todo el control. Y aquí ya empiezo a subir mis creatividades. 142 por 192. No las tengo. Ahora mismo no las tengo. Así que. Solo quiero que veas el modelito. Y esto es lo que vas a sustituir con la creatividad. Y aquí fíjate como te va poniendo todo el resumen. Luego. Viene el budget. Vamos a suponer que yo le pongo 100 dólares a esta campaña. ¿Cuándo va a empezar? Y yo le voy a poner. Que la mantenga inactiva. Hasta que yo le diga. Hasta que yo le diga. Me dice que puede empezar mi campaña. Ahora mismo. Desde el paso 1. Y que después puedo proceder con los pasos del 2 al 4. Luego viene el targeting. Y el tipo de targeting. Por ejemplo. Sistema operativo. Yo quiero que sea Android. Todos. Y luego viene el capping and limits. Yo le quiero que me los ponga una impresión cada 24 horas. Puedo poner una cada 12. Para poner dos diarias. Es una cada 12 horas. Y luego ahí viene el límite de impresiones. Yo no voy a poner el límite. Que me lo maneje ella sola. El budget. Son 100 en total. Pero diario. Yo quiero gastarme 10 dólares. Y vienen los pasos avanzados. Y esto todavía no lo vamos a hacer. Porque tenemos que tener una data. Para poner este tipo de cosas. Y ahora mismo no las tenemos. Y ya está. De momento así ya está. Y le voy a dar a submit. Y cuando le dé a submit. Me dice que me va a faltar la creatividad. Tengo que poner al menos una creatividad. Pero ahora mismo no la tengo. Ya me la probarán. Y empezará a correr cuando yo les diga. Y es así de sencillo crear una campaña. En Adsterra. Como ves es muy muy sencillito. Sobre todo. Ayúdate. De las herramientas que te da el mismo Adsterra. Tienen un blog muy bueno. Te lo voy a mostrar. Fíjate que vi esta. Que es un caso de estudio. Que corrieron un CPL. Con un ROI del 317%. Y te dan todo. Es Social Bar. Un Social Bar de Dating. Muy bueno. Si quieres leerlo. Pues está genial. Porque te dan todo. Social Bar por Adsterra. El Offersource. Adsterra CPA Network. Dating. Fue del 2021. Fue para Australia. Gastaron 75 dólares. Y ganaron 315. Una barbaridad. Y te dan todo. Te dan todo. El tipo de conversión fue el SOI. 20-CAN Bating. El dispositivo fue para Dexport Mobile y Tablet. Todos los sistemas operativos. No es bot. No fraude. No incentivado. No mislending. Y el pago por registro. Era de 3 dólares. Y testearon para un límite de 100 conversiones. Fíjate el modelo de paginita. Que es muy bueno. Te cuentan la estrategia completita. La creatividad. ¿Ves? Esta súper buena. Y el Social Bar Templates que usaron. Que es este. ¿Ves? Súper bueno. Y súper fácil. Tú puedes copiar. Directamente. Te ponen incluso la optimización. Y lo que hicieron post-optimización. ¿Ves? Todo. Todo te lo dan para que tú puedas ser rentable con Adsterra. No es el único caso de estudio. Pero quería que vieras este. Hay otro que quería mostrarte. Que es este con una VPN. Y Social Bar de Push Traffic. Súper bueno también. Social Bar. VPN. Para Estados Unidos. 360 de ROI. Lo mismo. Te lo ponen todo. Para que tú lo tomes en cuenta. Y puedas replicar estas campañas. Con estas creatividades. Y todo lo que ya te da Adsterra. La verdad está muy bien. Lo fácil que es hacerla. Porque ellos te ayudan un montón. Te ayudan con el Traffic Chart. Te ayudan con el Offer Wild List. Te ayudan con el Tracking. Con las estadísticas. Te ayudan con todo. Tú simplemente tienes que rellenar. Mira. Te dan FreeBiz y Bonuses inclusive. Tienes que rellenar el dinerito. Aquí. Ves donde dice Balance. Le doy clic. Y tú rellenas. Eliges tu método de pago. Estos son los instantáneos. Estos son los disponibles a petición. Si tú tienes otro. Puedes solicitarlo. Poner tus primeros 100 dólares. 100 dólares es el mínimo. Y empezar a hacer tus campañas de CPA. En casi todas las verticales. Con Adsterra. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te suscribas a Adsterra. Para que empieces a probarlo. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Haz tus pruebas y verás lo sencillo que es trabajar con Adsterra como advertiser para generar ingresos con tus ofertas de CPA Market. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Donde Adsterra te da la solución para que tengas todo el tráfico necesario para tus ofertas de CPA. Un abrazo Marketer. Una vez más te recuerdo que abajo tienes los enlaces para suscribirte a Adsterra. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a ser dinero juntos. ¡Vamos!